Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video en este canal, el día de hoy tenemos un SBC nuevo que ya tenía rato que no veíamos que es el de SBCs pasados, revisión del año creo que se llama vamos a ver si vale la pena, son jugadores de marzo, abril o mayo y en este video pues obviamente vamos a estar abriendo bastantes para ver si vale la pena o para ver si se puede llegar a recomendar así que sin nada más que decir, vamos a ver que tal están estos player picks de revisión anual vamos con el primero o revisión anual como diría Frafilter, primer sobre buena media, mejor persona, digo no es el primer player pick pero el otro la grabé un poco tarde vamos con el segundo player pick yo me iría por Dorch, ¿sabes por qué? porque Brozovic está al top si es casi casi media entonces me iría por la media más alta, nos fue muy bien, ojo que tenemos el primer player pick tenemos el primer player pick del video, si es que sacamos video para el player pick separado player pick revisión anual, el primero hermano, contenido de calité contenido de calité hermanito, lo amo, vamos con el primero como es el primero escondite por stats, rápidamente chicos, sin mucho, tampoco así excesivo texto pero es el primero, me da curiosidad ver que tan bien puede estar mucha suerte hermano, vamos por lo bueno bueno, malen no está mal, malen no está mal, vamos con el primer jugador 85 de físico, 87 de... matramale, wey ves esto en junio y te quiere dar un... te quiere dar un infarto, bueno coquelán coquelán no está mal, salen foodverdeis, cuidado eh cuidado hombre que salen los foodverdeis segundo jugador madre oye, a ver un showdown mejorado cositas eh, Harvey Barnes Fra estaría contento, vamos con el último jugador ojo, ok, este pinta bien eh no hombre como crees EA mi maldito papá dos player picks de CBCs pasados vamos con el primero cosito mucha suerte, CaliGuri puede salir si CaliGuri es W no chicos, este pinta muy mal eh hermanos, este pinta horrible yo me lo voy a hacer en mi cuenta porque ya saben estos CBCs son mi maldita debilidad pero este pinta muy mal Grealish SF, Grealish SW, enorme aquí me voy con Carlos Vela, ¿no? y vamos con el siguiente igual a tal chicos, aparentemente a tal está saliendo bastantillo lo cual no está mal no chicos, no eh no, 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 no EA, no no, 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 no ¿qué es esto? EA EA, no me jodan qué qué horror está originalmente programado para hacer SBC se equivocan y pasa el bug de los Eriksen de oro y todo eso hermanos si les llega a salir Eriksen para los que estén viendo el video si les llega a salir Eriksen en el player pick probablemente tengamos compensación cuidado con eso eh bueno en cuncu en en cuncu en junio no está mal buena media buena media y default endofanera valor sentimental alto oye cositas eh cositas no sé aquí a quién agarrar este Ronin tú dime lo sé o sea habrá que usarlo con Marchman obviamente a Turam eh pero me hubiera gustado que tuviera más alto la carta base ojo bueno mi guitarra no está mal eh chicos yo sé que es carta ya de Fuchi Verde pero wey doble o sea si es una carta bien no si es una carta bien yo lo veo no lo veo mal cancelo o atal me voy un poquitito por cancelo eh cancelo me sigue gustando más que que atal pero atal es exo atal es muy muy bueno oh Harry Kane no está mal chicos Harry Kane es súper firmable súper 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 firmable Harry Kane yo sí lo firmo todos los días de la semana era un SBC que en su momento era caro que justamente hace rato estábamos hablando de eso que Harry Kane yo en mi cuenta por ejemplo lo firmaba me voy con Kajin nada más porque es más especial y hay muchas cartas como Raspadori Viera VestMSD VestMSD que le pasa maldito psicópata no no lo hagas puede tocar Rodrigo sí señor puede tocar Rodrigo Showdown buena media mejor persona buena media mejor persona en Kunku no está mal no está mal buena media ese metamorfos se viene aunque tarden un poquito vamos con el siguiente player pick hermano mucha suerte chicos este player pick está feo está feo la neta hubieran pedido una plantilla 85 por una plantilla 85 está cagado está de risas me lo hago a ver que sale pero plantilla 86 para sacar estas cartas no lo sé para recomendarlo a público general de momento no me está gustando no me está gustando el player pick chicos ocupo decir algo más ocupo decir algo más sabanier muy completo francés no está mal madre mía el insecto a ver no está mal no está mal hermano aquí aquí en agarro me voy por por canales me salió en semana players de month culiada doble player pick de de esas veces pasados y aparte tres player picks hay de de pilón de risas oye no está gotze cositas más uno creo que gotze recibe un más uno no fue más dos oye no está mal puede celebrar su gol en la final del mundial sí señor vamos con el segundo berratti es doble sí sí no está mal no está mal berratti oh bueno oh hey esta carta chicos doble gigantesca me vale madre es lo que me vayan a contestar chicos aurier es una doble muy buena es doble nada para mí muquiles f para mí muquiles f sarda importante es media para mí es media cuánto falta para que me toque creo que me saltaste no te salte hombre no te salte hombre vamos por oh por fin hermanitos efe aurier efe aurier efe aurier pero tenemos la primer doble de cru primer doble o así grandísima con el bicho con el insecto later of the month no está mal no está mal obviamente vamos a agarrar aquí al bicho a menos de que me digas lo contrario pero creo que no hay manera de agarrar a aurier doble o por el bicho doble o por ese bicho y vamos con el segundo no si no me asustes si quieres al bicho es que como me sacó de ahí pensé que él quería aurier no sé si tenía al bicho tot o algo así oh oh hombre que no hace falta hombre que no hace falta modesta imagen dinámica de cabra de dioses oye escuchame pero así como llevamos algunas doble us llevamos varias f en los player picks de momento ¿crees que salga cristiano en metamorfos? oye lo pueden hacer acuérdate fifa 20 que sacaron a fifa 20 hueco ti romero w fifa 20 o fifa 21 que salió messi y cristiano metamorfos uno en un equipo el otro en otro si no me equivoco o grillish como 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 es que grillish o grillish id de share play es el de la cuenta principal ahí te lo pongo en el chat hermano vamos a ver si sacamos una w w chicos ahorita con tots con jugadores como chiellini jugadores como como espinazzola y eso yo personalmente yo sé que tiene que karsdor presidió la mejora y todo eso yo personalmente firmaría a emerson no es una carta que en mi opinión merezca que hagas muchos cambios para meter yo lo usaría de revulsivo estrella segundo tiempo lo metes a romper culos en el medio campo a lemar está muy bien lemar está muy bien o en caso de que quieras a dan yuma no sé que prefieras no sé que te sirva más yo la neta firmaría mucho más a lemar porque fue un sbc que ya lo dije en su momento no me lo hice por caro si me sale aquí en el player pick lo firmo cuánto cuesta rocheta ahorita para ver tu tu profit su hermano cuánto cuesta y aparte de ese profit te sacamos uno y arzaba al 5 de pierna débil hermano no está mal no está mal cuando sacas tu meiko qué le pasa cabrón a tal de mcd irá bien en doble pivote por supuesto que sí nerjal ahí voy hermano gracias por decirme ahorita me meto a tu share play ahí te puse la foto ¿dónde me la pusiste? hey cuti cuti w saldo en el player pick y bbd en el ase no me chingues que te salió son tu cuenta está rotita ¿no? o la que está creo que estoy confundido creo que la que está rotita también es la de alan no a ti te salió eusebio ¿no? alan madre mía te culearon riquísimo hermano aquí me voy por agarro el cuti o o o quieres que agarre la port para que no sea duplicado tú dime aquí que agarrar pero qué culeada como ayer saqué el video de carrasco saqué creo que butragueño también tuve que reprogramar los videos que tenía para hoy hoy son iba a salir a las 11 y lo tuve que posponer o sea lo puse para el 30 de junio para ahorita ver o sea no es que lo vaya a subir el 30 de junio pero lo moví lejos para organizarme bien otra vez y volverlo a programar ahí fue donde la cagué yo no hay pp ¿verdad? sí sí hay pp venga Davies Atal o Paquetá para box to box Atal y Paquetá Atal y Paquetá son diferentes ahí sí depende lo que busques yo puede que me incline un poquitito ah Auriere es W chicos Auriere es muy muy W ya expliqué por qué una carta especial una carta bastante especial y también rara rara muy necesaria en la liga Santander W hermano W dale 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 ahí voy con los con los share plays chicos ahí vamos vamos estoy tratando de hacer lo mejor posible ¿no? firmable firmable chicos este paulinho les voy a decir por qué lo firmaría tiene 5 skills de la bundes es brasileño no me lo hice porque en su momento el precio no me terminaba de encantar pero güey yo sí lo firmaría en el player pick más que en cuncu la verdad a mí me parece una carta firmable no estoy diciendo W enorme no estoy diciendo nada de eso firmable parado Frafilter tú cómo te vas a limpiar parado si mides como 2 metros cabrón tú te limpias parado y chocas con el techo güey qué me estás diciendo Frafilter bueno ya Félix no está mal Dorch ¿no? vamos con Dorch madre mía bueno güey eres OG literal contenido de calidad dos player picks eh un matalesia un matalesia su hermano Ander vete por Ander güey buenos links casi nadie lo hizo porque era carito yo agarraría a Ander la neta Richard cómprate un oro raro hermano cómprate un oro especial cuestan lo mismo que los otros comunes es lo mismo neta fue con Mendy también mija igual que Yomar desgraciados fucking OGs OGs de verdad qué culea de player picks güey pues soy Arzabal es que el que barrió el problema es que es muy muy bueno pero ya no tiene tanto uso güey yo te conocí con ese pendejo digo también te ganaste y bueno gente vale o no vale la pena el player pick de revisión anual de metamorfos o de marzo abril y mayo la verdad es que yo diría que no no vale la pena las cartas W no son tantas creo que son como siendo muy optimistas son como 30 de 100 que son más o menos en el roster o pool de jugadores y el problema es que las que no son W son Fs rotundas porque ya estamos en una época del juego muy 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 avanzada donde necesitas cartas de un calibre muy alto para poder meterlas en el equipo entonces mi recomendación es la siguiente solamente hazlo si te gustan este tipo de SBCs jugadores falopas y si eres adicto al SBC y te sale alguna media en trans que sea muy alta y no tengas otro SBC donde meterlo yo mil veces me haría antes a Killini a Felipe Anderson me terminaría un icono o haría cualquier otro SBC que este porque desgraciadamente lo veo un poco nerfeado por el video de historia todo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video